De regreso al final de este lo que fue el primer juego de la serie, serie de postemporada en donde los Águilas inician en casa. Inician con el triunfo dos carreras a una sobre los charros de Jalisco. La actividad ofensiva iniciaría por parte de Mexicali, eso durante la segunda entrada. Entrada en donde fue un total de tres imparables conectados, par de carreras cruzando el plato. La primera de ellas la vimos anotando vía la wild pitch de parte de Ginesky Betancourt cruzando el plato. Eso mismo traía el turno para Jorge Carrillo, doblete productor de una carrera y con eso mismo se ponían al frente entonces los Águilas de Mexicali. Dos carreras por cero después de los ataques que fueron suficientes temprano en el juego en apenas la segunda entrada. Bueno, en esa segunda entrada parecía que el juego les daba para más a los Águilas cuando le vinieron con tres imparables. Buenos para dos carreras, este batazo de Carrillo contra la barda. Pero bueno, Terrence Marín mejoró enormidades, Pedro, y le dio siempre la oportunidad al equipo, a su equipo, a los charros para el regreso. Por su parte, los charros, solamente el daño fue en ese cuadrangular de Alex Liri en la cuarta entrada. Antes se pusieron en posición de anotar en la tercera con imparables de Azael Sánchez y Eleser Ortiz. Pero Javier Solano mete el brazo y ahí está el trueno por todos los 400 a Alex Liri con el primero de dos imparables, dos extra bases, que al final de cuentas acercaba solamente a los charros. Una jornada de grandes lanzadores, perdón, en donde las actuaciones tanto de Marín como Javier Solano. Poco pensaríamos que esas tres carreras que cruzaron el plato fueran suficientes por parte de las ofensivas y de manera de parte de Mexicali, Javier Solano solamente requeriría esas dos carreras para ponerse al frente y con ello consagrarse el triunfo en el primero. Se pone adelante, el equipo de Mexicali ataca, pone la ventaja temprano, llevándose el primero de la serie, serie al mejor de siete. Sí, bueno, gana Solano su segundo juego en cuatro oportunidades en lo que es la temporada más este playoff en contra de los charros. Por su parte, Terrence Marín no ha podido vencer a los Águiles de Mexicali y lo desmaile en caridad, 15 juegos salvados. En un juego de dos horas con 28 minutos, primer juego de la serie, le corresponde a los Águiles de Mexicali y se pone al frente mañana el juego número dos de la misma en la actividad de postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. En nombre de Eduardo Ortega, Eduardo Mason, servidor Pedro Gutiérrez, quien les recuerda que cada strike en la vida los trae más cerca de su próximo cuadrangular.